El teclado en ruski A vuelta al castellano? Si, vale Es que hay combinaciones de teclas que tengo que hacer si o si Y te cambian el teclado de idioma Vale Vale En la depresión de Katara solo hay un lugar que no es seco y triste La primera luz del amanecer señala un árbol a la entrada del valle Cuyas raíces quedan a medio camino entre la gloria de Ra y la sombra de Apophis Búscame allí, pero no te demores, pues Ra se mueve deprisa Katara 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 La depresión de Katara aquí Vas a comer polla Porque Hasta el nivel 37 Aún queda Y queda mucho Debería tener cuidado Debería tener cuidado Que locura A El La Eso es Muere Ten Ot confrontado Eli Debería tener cuidado O No Forex ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero el palacio real hasta dónde...? ¿Qué pasa? ¿No? Vale, es que el palacio real es puto inmenso. Ese es el tema. ¿Por favor? La sección oriental... Del gnomo de Kanopo hay una tierra devastada en la que muchos árboles sucumbieron y perdieron su hogar. Yo soy el árbol huérfano cuyos padres cayeron apuntando a su hijo solitario. Vale, el gnomo de Kanopo, que es el... es este, ¿no? Sí. Que es el siguiente que vamos a hacer. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Este sitio está muy vigilado. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Que es posible? ¿Cómo se puede? No, 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 no. Ahí va... Pues con aquí vamos a hacer algo. ¿Qué? ¡Oh, mamir! ¡Oh! 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 No sé cómo cabía una lanza ahí No, no quiero saberlo tampoco La verdad ¿A qué? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hoy llegado a tu hora! ¡Tú! ¡Ah! ¡Debes morir! ¡Estás muerto! ¡Ven con las pruebas! ¡Me ir! ¡Eres victoria! ¡Segué tu muerte! ¡Cerrado! ¡Por poco ni un apunto! ¡Aaah! ¡Problema, ser mono! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Venido a ti! ¡Cóndame! ¡Otro menos! ¡Ve con los muertos! ¡Alarma! ¡Aquí hay saleo! ¡Me orirás como un pez! ¡Tendría un pie en la tumba! ¡No quería matar a este! ¡No para dónde está tu destino! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete! Difícil que el día que libro y no se hace directo lo hubiese podido decir, la verdad Sería la polla, en verdad, de repente no hago directo y me timbras a casa y dices Y eso es lo que pasa Y eso es lo que pasa cuando juegas al LoL, pierdes la vida, todo es una metáfora El LoL es cambio Es ancestral Acepta el cambio En general, ese estilo de juego nunca me ha gustado Mejor no llamar la atención por aquí No al LoL, sí al D&D Literalmente, conversación de ayer No sé por qué la juego al LoL Muy posiblemente, he jugado más de lo que te crees Pero fácilmente Me entregué Lo devolveré después Porque hubo una época que mi mejor amiga se vicio Y jugaba con ella Así que de primera mano puedo decir que no me gustan ese tipo de juegos No se me aburren Un momento No tendrías que haber tenido Este es tu fin, perro Baila, mao Impresionante No, pero Acabaré contigo Aquí, venid hermanos Te vas a recibir problemas Los dioses me ayudaron Al fin Ah, por culo Ah, por culo Que Por chialto Vea Mi móvil Decidió apagarse ¿Vale? Así que si me vas a avisar de cualquier cosa Primero avísame por aquí Y luego Para ir encendiendo Lo más que nada Lo más que nada Para ahí mismo Para ahí mismo Bueno, primero voy a matar A estos Mierda Aim deep La zona está prohibida Chica Chica no puede ser Hay que hacer más deporte Chica no puede ser